Buenas compañeros, aprovechando que estamos realizando unas formaciones de motos eléctricas vamos a explicaros un concepto que algunos podéis tener dudas de qué se trata. Ese concepto es la regeneración eléctrica en un vehículo eléctrico, en este caso en las motocicletas, las motos eléctricas. La regeneración o regenerar al fin y al cabo es volver a un buen estado, algo que se ha deteriorado. En este caso, aquel elemento en la moto eléctrica que sufre un desgaste o un desgaste eléctrico, se trata de la batería. Esa batería que en esta moto se encuentra en esta parte de aquí, os la señalo en la imagen, esa batería tiene una conexión hacia lo que es el motor eléctrico, que lo tenéis aquí abajo también, a través de un controlador. Esa batería alimentará de corriente continua a ese controlador y ese controlador se encargará de pasarlo a alterna trifásica, al motor eléctrico. Pues bien, toda esa energía, toda esa energía acumulada proviene de esa batería, con lo cual hay motos eléctricas, incluso patinetes eléctricos, esto a lo que es la movilidad eléctrica es aplicable a todas, que tienen la opción, la configuración de producir alimentación de lo que es el motor eléctrico hacia la batería. Eso es lo que se trata de regenerar, eso es lo que es la regeneración eléctrica. Pues bien, en el caso de una motocicleta o un vehículo eléctrico de movilidad eléctrica, al fin y al cabo, como os digo, lo que se trata es que cuando nosotros aceleramos con la moto y hacemos que se mueva, cuando cortamos el acelerador y nos encontramos andando por una vía, la moto parece que sufre una pequeña frenada en el momento del corte. Lo que se está haciendo es aportar de electricidad, de energía a la batería, a través del controlador, evidentemente. Esas transformaciones de trifásica a continua y de continua a trifásica se hace a través de ese controlador. Pues bien, para enseñaros cómo se produce ese movimiento de energía, que al fin y al cabo, como os digo, es de la batería continua pasando por el controlador o controladora hacia el motor eléctrico, pasando a trifásica a través de ese controlador y en el momento de regeneración, cuando cortamos el acelerador y no alimentamos al motor, sino que el motor nos alimenta a la batería, esa corriente pasará de alterna trifásica al controlador y el controlador lo pasará a continua para alimentar esa batería. El flujo de corriente, el flujo de intensidad, que es lo que vamos a ver, será inverso, es decir, volverá del motor hacia la batería. Pues bien, para eso vamos a utilizar un simple polímetro, no nos vamos a ir a un osciloscopio ni a ningún otro elemento de medición. Vamos a utilizar un simple polímetro y una pinza amperimétrica, eso sí. No vamos a poner el polímetro en serie para medir intensidad, porque fundiríamos evidentemente el fusil del polímetro. Lo que vamos a hacer es utilizar esta pinza amperimétrica de 65 amperios máximo, la vamos a configurar en un milivoltio por cada 100 miliamperios, eso significa que lo que vais a ver aquí en pantalla serán milivoltios, cada milivoltio que veáis en la pantalla serán 100 miliamperios. Lo que he hecho es colocar la pinza, tiene un conector BNC y con un convertidor lo he pasado a el polímetro, enchufado en el polímetro. Lo que quiero que veáis es que ya lo tengo conectado y configurado en milivoltios, tenemos un puntito aquí tres dígitos y un puntito y un decimal, cada vez que del puntito ese hacia la izquierda veáis un primer 1 tendremos 100 miliamperios, si veis un 1 o un 10 tendremos un amperio y si llegáis a ver un 100 tendremos 10 amperios, esa es la conversión básica de esto. Pues bien, enciendo la pinza amperimétrica y lo que voy a hacer es ajustarla, todas las pinzas amperimétricas pues tienen un botoncito o ruleta para hacer que se ajuste a cero, para la calibración de la pinza al fin y al cabo. Voy a abrazar el cable de positivo que sale de esta batería, ese cable de positivo que sale de la batería tiene un cable de negativo y un cable de positivo. El flujo de intensidad saldrá por ese cable rojo hacia lo que es el controlador, saldrá ese cable rojo, esa intensidad hacia el controlador, el controlador ya se encargará de transformarlo en la alterna trifásica. Sin hablar de la alterna trifásica, solamente quedarnos en la continua, esa intensidad en el momento de alimentación cuando nosotros aceleramos sale de la batería y va a través de ese cable hacia el controlador. En el momento que nosotros cortamos la intensidad fluye al contrario. Puede que lo hayáis visto cuando yo haya acelerado que haya habido cambios en el polímetro y vamos a verlo yo con ustedes viendo en la pantalla qué es lo que ocurre cuando doy un golpe de acelerador, lo mantengo y cuando corto. Fijaros. Habéis visto que cuando he acelerado y lo he mantenido acelerado, en el momento que yo le doy el golpe de gas, hay un pico de intensidad grande, llega casi a los 10 amperios aproximadamente según polímetro y en el momento que lo mantengo acelerado, lo mantengo un tiempo, se va a unos 2 amperios y medio, ahora lo veremos de nuevo. En el momento que yo corto el acelerador, fijaros cómo se pone el símbolo en negativo. Lo que hay es un retroceso, en este caso vuelve la intensidad de lo que es el controlador hacia la batería, porque el motor trifásico alimenta esa batería para cargarla. Vamos a verlo de nuevo. Acelero, un golpe acelerador, mantengo y corto. Fijaros cómo tengo esos 2 amperios y medio en el momento que corto, se va a negativo a casi 6.0, a 5.7 ha parecido que se ha visto en el polímetro. Ese 5.7 sería en este caso 500 miliamperios, o si llegamos 570 miliamperios, redondeando a 6, serían 600 miliamperios. Es decir, en el momento que hemos mantenido acelerado, había 2 amperios y medio alimentando al motor trifásico. En el momento que hemos cortado, el motor trifásico ha alimentado de alterna trifásica al controlador para que éste alimente de continua y cargue nuestra batería. ¿Vale? Evidentemente, la alimentación por parte de la batería ha sido mayor, ha sido de 2 amperios y medio y el retroceso de alimentación o de regeneración eléctrica hacia la batería ha sido de unos 600 miliamperios con polímetro con ayuda de una pinza conectada al mismo. ¿Vale? Pues eso es lo que queríamos enseñaros. ¿Qué es la regeneración? Al fin y al cabo, es una alimentación, un retroceso de la intensidad para poder cargar de nuevo nuestra batería de nuestra motocicleta.